Albor Lasting presenta Conciertazo de achata Con la bosca en dulce De Zacarías Ferreira Sábado 20 de mayo En el Nova Event Center Irving, Texas La noche de Zacarías Donde tu lo querías En el Nova Event Center Eres en pocas palabras La protagonista De mi nueva historia Zacarías En vivo Información y reservas Por el 407 3768724 Boletos disponibles En Alborlastingevent.com Tiqueri.com Y BoletosExpress.com Zacarías Con su dulce voz En concierto Soy tu más actual deseo Pero no quiero que me digas Que por mí tu vida ¡Gracias! ¡Gracias!